La primera parte del episodio fue básicamente la presentación de los personajes. Ahora aquí comienza de verdad la competencia por el mundo, cuya primera parada es Marruecos. Marruecos, llamada originalmente Italia hasta que se descubrió que ya había una Italia. Hogar de comida muy picante al igual que desiertos muy calientes. Además de estos breves datos dados por Don, Marruecos, además de ser un país con habitantes, es también donde se localiza la ciudad de Casablanca, el cual fue escenario de uno de los filmes más recordados y referenciados del cine. Por supuesto que la ciudad brilla por su ausencia en este episodio y es en el desierto donde ocurre la competencia. Tampoco se va a respirar el ambiente romántico de la cinta de Hogar, sino que vemos una carrera donde todos perdieron los estribos y sacaron sus respectivos lados salvajes. Es esta, esta es canela, esta es canela, esta es canela. Aquellas especias que escogieron los participantes fue el primer paso para conocer más a fondo a estos jugadores. Y esto fue el verdadero aderezo del juego. Tami y yo nos conocimos en noveno grado e inmediatamente nos hicimos amigos. Nos encerraron en el mismo casillero. Y se formó una amistad mientras comíamos tranquilamente nuestros almuerzos y esperábamos a que el consejo llegara. Mael y yo nos hicimos amigas cuando nos encontramos en una... Conocemos unos datos extras de Leonard y Tami, así como de los ambientalistas, mientras que los demás ya comenzaron a causar lejos. Comenzamos contigo, Carly, quien finalmente declaraste ante las cámaras tu enamoramiento. Incluyendo a la novia de Debbie. Pero esta metida de pata poco te importó después. De pronto comenzaste a coquetear con tu amigo y esa caída fue 100% fingida. Con todo esto notamos que eres entusiasta y nerviosa, lo que podía en el futuro causarte desconcentración. Para tu fortuna lograron llegar primero, pero ahora debes tener cuidado a la hora de mostrar tus emociones. ¿Ves? ¿Lukear? ¡Cielos! Por otro lado... Comino, canela, páprica, sofrán y cengibre. Al ver congeniar a las Haros y las Dams, ¿es acaso el atisbo de una alianza para el futuro? Vaya, estos camellos apestan. ¡Ella tiene razón! ¡Son los camellos! Al viaje a camellos se les añadió el ardiente sol. Si ganamos el millón, lanzaremos la campaña El Camello no es un vehículo. Usa tus pies, no sus jorobas. Ustedes ya están exagerando esos principios. ¿Cómo se les ocurre convencer a los marroquíes de no montar en camello cuando es una costumbre que tiene incontables siglos? ¿Qué estoy haciendo? Las hermanas, por su parte, han mostrado una seria crisis interna. ¿No es momento para adivinanzas, kid? No lo sé, esta. ¿Entonces tú puedes adivinar y yo no? La mía es una suposición fundamentada. ¿Podrías, por favor, no hacer un berrinche ahora? Emma, demuestras tener cierta arrogancia en creer tener siempre la razón, como cierta decadente. Eso produce un desacuerdo con tu hermana, que demuestra que no es malo guiarse por el instinto, que en ocasiones es bueno dejar a un lado los datos y valerse más por el sentido común. Elegimos algunas especies equivocadas. Tú elegiste todas las equivocadas, lo cual es bueno, porque yo iba a adivinar. Las policías, por su parte, también tienen desacuerdos. Tú no soportas ver la femineidad de tu compañera Sanders, quizá porque te enrostra tu tosquedad y ahombrada conducta, lo que hizo que tuvieras ese estallido violento y continuarla en la última etapa. ¿Por qué todas se ven iguales? Owen y Noah, en tanto, sacaron sus lados más hilarantes. Ahora tienes un osito como el otrora, señor Coco. Lo malo es que esto te hace ver más infantil, alejándote de tu personalidad inicial. Y Noah está sacando provecho de tu larga relación con el gordo. Vamos amigo, rápido, mi compañero se comerá lo que sea. Oh, vamos, te he visto comer, eres tan selectivo como un mapache. Solo hazlo. Llevas los pantalones, por lo que mantuviste las manos limpias durante todo el juego. Estás en camino a ser un líder, dictatorial por cierto. Ah, y eso sí fue en lo más bajo de ti, Owen. Una maravillosa demostración de elegancia y eficiencia. ¡Volvado! La parte más dolorosa y picante del juego añado el factor vómito, siempre presente en el universo dramático. Como Noah, también decidiste mandonear a tu elegante madre, quien a pesar del paseo por camello y el potaje que tuvo que comer, no pierde la clase. Un punto para ti, Kelly. Ustedes ya están muy viejos para esto, ustedes están demasiado inmaduros para esto, ustedes son demasiado débiles para esto, y ustedes definitivamente no sirven para esto. Y adoro que sepas sobre eso. Ustedes rockeritos sí tienen un buen estómago, acostumbrados a comer chatarra y alcohol, esto no es nada nuevo para ustedes. Ah, y los eurofranchutes tendrán gracia, pero aún así son torpes y malos perdedores. El padre y el hijo, en cambio, han comenzado a aumentar su interés. Aún te sientes tan devastado como cuando tu papá estaba ausente, pero mostrando una madurez ante tu progenitor, has decidido darlo todo en la competencia. No me inscribí para este show y realmente no quiero estar aquí, pero ahora que lo estoy, no quiero que mi equipo sea el primero en ser eliminado. Tú fuiste el motor de esta pareja haciéndolo funcionar y no llegar a ser eliminado. Por cierto, ustedes hacen una resemblanza a dos antiguas estrellas de Hollywood, a Chevy Chase y Macaulay Culkin. Una lástima que ambos nunca hicieron una película juntos. Aún así, sus respectivos aires se dejan respirar en ustedes, sobre todo el padre. Con todo, lograron superar la competencia y no fueron eliminados como a estos. El tonto no aceptaba mis monedas de dragón como pago. ¡Oh, lamentará esa decisión cuando Armitius, el dragón gobernante, tome el trono! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo lamentará! Como en Paquitiu, fuiste eliminado en este segundo capítulo, pero en realidad eres el primero de la competencia. Tal parece que los creadores te metieron en esta serie para ser el primerizo y así darle más presencia a los nuevos. En mi opinión, mejor hubieses sacado a Jeff y su amigo, porque en realidad sin Bridget te has quedado limitado. Ni tú ni tu amigo hicieron nada notable en este capítulo. Así que Leonard hubiese querido que permanecieras más tiempo para mostrar tus habilidades como por ejemplo el de querer, al parecer, formar una alianza con los góticos. Al final, nos quedamos con los datos de cómo conociste a Tami y cómo eres tratado en la escuela. Te volveremos a ver. ¿Qué estoy haciendo? El pasante rubio en el aeropuerto. Parece que Cris aún manda espías. ¿Qué estoy haciendo? Ya sabemos que fue censurado, así que mejor no decir más. ¿Qué estoy haciendo? La ocarina que usa Tami me recuerda a los Zelda de Nintendo 64. Jugarlos es una bella experiencia artística. Y así termina el episodio, sin votación y sin ceremonias. El que llega último es eliminado inmediatamente y es abandonado en el país seleccionado a su suerte. Así estamos.